...en todas las reuniones que se mantienen con las diferentes asociaciones del sector, tanto a nivel provincial, autonómico, como nacional. Un cariñoso y afectuoso abrazo. Por otra parte, el Colegio El Tejar vamos a procurar que costen hasta, y por eso lo hago desde Asunto de la Presidencia, la felicitación al Colegio El Tejar por la adaptación de la obra Platero y yo. Hace unos días hemos conocido a través de José Antonio Quiles, jefe de estudio del Colegio El Tejar, que un grupo de alumnos de este centro, concretamente alumnado de Quinto A, ha editado un libro titulado Gordi y yo, basado en la obra de Platero y yo, de premio Nobel Andaluz Juan Ramón Jiménez. Fruto de este trabajo, la sobrina nieta del poeta y representante de sus herederos, doña Carmen Hernández Pinzón Moreno, ha dirigido una carta muy afectuosa al colegio, que después leeré. En ella felicita a los niños por el buen trabajo realizado y reconoce su propia vinculación con Fungirola y la de su padre, sobrino directo de Juan Ramón Jiménez. Destaca la importancia de Fungirola como centro de reunión nacional para estudiosos de la obra del Nobel y, por ello, quiero trasladar la felicitación del Pleno del Ayuntamiento al alumnado de Quinto A del Colegio El Tejar y, por extensión, a toda la comunidad educativa que integra este centro. Impulsar el conocimiento de nuestro rico patrimonio cultural, literario en este caso, es una actividad digna de elogio. Voy a leer a continuación la carta que ha dirigido al señor Quiles, el señor don José Antonio Quiles, jefe de estudio del Colegio El Tejar, y dice lo siguiente. Estimado señor, agradezco su correo y su interés por la obra de Juan Ramón y sus textos. Nos ha gustado mucho que su obra universal haya inspirado a sus alumnos y hayan escrito y dibujado una historia tan tierna y sensible como la de Platero y yo. Felicite al alumnado por tan buen trabajo y a usted por tan magnífica iniciativa y por esa labor educativa que motiva a los alumnos a trabajar y, sobre todo, a esforzarse en sacar todo lo que llevan dentro expresando sus emociones, lo que nunca es fácil. Creo que el problema de hoy día en los niños y jóvenes es que no se fomenta este tipo de actividad y las nuevas tecnologías son muy útiles, pero nos están llevando a un empobrecimiento del lenguaje y a la dificultad para expresar sentimientos. Como decía el poeta, hay que hablar con el lenguaje de los sentimientos, no de las palabras. Y también escribir no es poner frases o palabras, es copiar el alma. Por ello, iniciativas como la suya no solo merecen nuestro mayor respeto, sino nuestra más profunda admiración y consideración hacia usted y todos sus alumnos. Me ha resultado emotivo que venga de un colegio de Fungirola, donde en mi juventud estuve tanto tiempo. Desde que era niña pasábamos allí los tres meses de verano y recibíamos en nuestra casa a los más destacados estudiosos de Juan Ramón, que acudían a que mi padre les hablara del poeta y de su obra, ya que era el que llevaba y administraba todo su legado. Aparte de haber vivido y pasado con el poeta, hice novia los momentos más importantes de sus vidas. Si me indica una dirección, le enviaría algunos libros para su centro y en agradecimiento a tan bueno y bello proyecto. Gracias de nuevo, le envío un cordial saludo. Carmen Hernández Pinzón Moreno, representante de los herederos de Juan Ramón Jiménez. Enhorabuena, por tanto, al Colegio El Tejar, desde este pleno, que conste en acta. Y es verdad que actividades de este tipo son interesantes en estos momentos, en que parece que la afición literaria de los niños y de los jóvenes, por la afición a la lectura, ha disminuido enormemente. Vamos a pasar al siguiente punto. De urgencia no nos consta que haya ninguno. En comisión informativa no ha sido propuesto ninguno. Por tanto, no hay...